¿Pero qué? ¿Dejado la carta y caché nada? ¿Qué pasó? Madre mía, tengo aquí un troll aquí Ok, ok, no te preocupes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a...? Ok, ok, no te preocupes ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tama! ¡Ah! You go to do the trolling, eh? ¡Tama! Ok, no te preocupes Ok Is... Oh, my God We are around the trolls We are rotation of trolling, eh? Do you know? Do you understand? Ok Trolls here Troll here Ok La vida mía guapa Ok Oh, my God Oh, my God This is a fucking shit, man I can't revive in three minutes And don't worry about that, eh? I'm going to save I'm going to save I'm going to save Ok 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 I can't revive... Se está matando... Oh, my fucking shit, man This man is fucking trolling Ok Nea, ok Hola, Cángel Hello, Cángel Hello, Cángel How are you, my friend? You can't look my English level, eh? Madre mía Tira, hombre, de aquí! Ahhhh Dale, dale, ábreme, ábreme, ábreme este es el nivel del equipo de Nicaragua ok creo que es venido a mí ok, ok, es un buen nurse pero no sé que soy un buen nurse ok, pero este es mi mente oh my god es Saudi Prime es flying with the nurse no, 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 no no, Rayman, no te puedes meter en el soldado no puedes meterte, estoy a otro nivel os lo he dicho estoy a otro nivel, estoy haciendo jugadas que no lo esperáis, vale cuando menos os lo penséis estar en el sótano metido en una taquilla madre mía claro, claro hola Sita guapísima ¿cómo estás? ¿qué tal que hace? ¿cómo estás? preciosa mía que otro nivel, eh mucho cuidado ya han pasado tres minutos, eh hola Leipi ¿qué tal estás? buenas noches hola Zahida bueno, Zahida ya estaba, ¿no? los desbloqueados han de ganar 20 subs cuidado, eh, eso se viene, eh catacabra, eso se viene una alerta ya, el sábado lo vais a ver lo has dejado loca, loca por tus por tus bones gente, el pasa que el team está troleando el DeVikin este está troleando cuidado, eh se está matando, tío ¿con quién está? ¿con quién está? ¿con quién está? es malísimo el es malísimo voy a tirar cohetes que se muera si es que se lo merece se merece morir, gente por troll es un trollazo que no vea pasa, pasa pasa por aquí jodas, tío, otro tira, hombre vete conmigo mira, mira, mira mira como tunelea mira como tunelea guarrín lo que hace motores gente, de verdad lo que hace motores no es mi sino lo sabéis madre mía madre mía bueno ah, motores vagos es que no podía tenía carta de no hacer ¿dónde está? tío, lo escucho como si estuviera aquí no lo veo estoy, estoy cegato ahí a ver, a ver a ver carga, carga, carga carga, carga, carga carga, carga, carga aaaah aaaah uuuhu mi, mi, mi lo he visto meterse lo voy a matar ¿dónde te pasa? ¿no puedes? matarme oiga, la femina ahí agachada madre mía ah bueno que tóxico dice la otra pero this is possible yo he sido todo por mi equipo yo no puedo más venga venga por mi no, 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 no quita las impurezas de tu cuerpo dulce sé que quieres tunelear pero no tunelees por favor te lo pido sé que quieres tunelear a esa pobre personita pero no puedes conmigo conmigo madre mía de verdad ¿estás cogiendo nota? ¿quién es el que se viene el día del torneo eh esto es lo que se viene el día del torneo a niveles astrales qué barbaridad madre mía y esos motores y esos motorcitos ¿dónde están? esos motores locos no puedo parar de lupear gente lo llevo en la sangre soy una bestia soy una bestia pero porque soy vainurse claro se ha rendido gente no puede dice que this is impossible ¿me juras? madre mía la china o la china tiene pin o ¿o se choca contra las paredes? no, no ¿dónde va el David? vale, vale, vale me ha visto, me ha visto me ha visto round 2 fight marce marce llevo una una hora con ella marce una fucking hora con ella la estoy volviendo de verdad tengo las caderas dislocadas marce de lo que la estoy bloqueando no tiene name no tiene name no tiene name block no tiene name block el juego marce me quiero dar un básico me quiero dar un básico no puede con los TP que está pasando esta partida gente lo siento de verdad de verdad madre mía madre mía la china la china vente vente se ha cagado mucho ruido tío madre mía la china lo que ha durado lo que ha durado la china madre mía tiraste disper pero como tiras disper marce no está disper ya hago yo motones eh no os preocupéis vale ya lo exploto yo también eh oh no puede no puede dice que this is impossible uh he visto algo encendido ahí ha sido ha sido mi imaginación he visto algo encendido ahí gente sácala curaros hacer el motor por favor os lo pido hacer el motor motor os lo pido por favor está cabrísima oh madre mía pero pero que está pasando en esta partida del ThePayDale gente oh pues no sé cuánto tiempo la he llevado gente quiero que llevo 10 minutos tío qué putada tío yo no sé 10 horas ¿no? no no David que no te pille por favor David sácame 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 voy a por ella otra vez ahora se use guapo hola le ha pegado y ha seguido reparando venga no quiere no quiere venir a por mí a la mierda el strike estoy chillando un montón gente esta mujer me chía mucho ¿eh? no tienes carta no tienes carta dejad las carticas que cabrones que ha tirado esa carta Fabi eres un guarro Fabi eres un guarrín aquí hay otro motor ¿eh? este otro motor he visto he visto na bueno con paciencia salió a gente son de Greenpeace ¿eh? ahora te hay males no vengas aquí Dulce por favor te lo pido esto es lo que se viene el día del torneo ¿eh? estoy jugando con sueño ¿eh? cansado imaginaros para el día del torneo voy a tomarme 3 repuls ¡ahora! ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? marce guión bajo roda ha canjeado esta carta sorry Raymaz deco mira cómo eres tan guarro marce mira cómo eres tan guarro marce marce yo te envía por mi aliado ¿cuándo no has jugado con sueño? he visto un tote ¿qué dices tío? he acertado no tío se nos muere el de bikín era un guaperas tío no me va a dar tiempo a hacerlo gente lo ocupa de marce vale 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 hostia me voy la puta Rodolfo rodolfo no Rodolfo te estaba mirando hace una hora Rodolfo la puta Rodolfo puto Rodolfo tío tiene noe tiene noe gente tiene noe tío a ver a ver gente tenemos dos opciones la primera de ellas y más sensata dejar morir a esta mujer voy a correr para acá cinco segundos uno dos tres cuatro cinco ahora para allá uno dos tres cuatro vale 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 le hemos vuelto loca le hemos vuelto loca vale eso quisiera yo iré no curarme pero después bueno ¿quién será aquí? es que no sé quién es otro letrón me quedo con tu puto conmigo vente vente conmigo vente 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 no me lo puedo creer no me lo puedo creer no tengo por favor no por favor no se cree que estoy ahí no estoy aquí agotamiento agotamiento no me lo puedo creer no me lo puedo creer que putada que efe si la he estudiado y todo es písima por haberme liviado a písima he fallado he fallado como chía no juego mas con esta eh chía mucho gente lo que chía efe creo que ha sido el rupeo mas largo of the world osea no me acabo de esta partida por las carnes trolls que me han tirado de dejar el motor dejar el otro motor osea pero hemos lupeado los dioses mi equipo a troll osea el dave a su psicopata eh oh 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 dios madre mia tengo una ay Rayma que es que el skill no eres tan bueno una aventura sin igual vamos juntos a disfrutar con Rayma en su canal